Rápido acceso al espacio, transmisión de datos de alta velocidad y una vista privilegiada de la Tierra son las ventajas del nuevo proyecto comercial a bordo de la Estación Espacial Internacional, previsto para 2019. Bartolomeo es el nombre del servicio todo en uno para misiones que a través de la versatilidad de su diseño incorporará diferentes tipos de tareas a precios competitivos a partir del próximo año. En las últimas dos décadas, la Estación Internacional ha crecido en tamaño y número de plataformas para la ciencia en órbita. Sin embargo, debido a esta situación, tanto investigadores como ingenieros le resulta más difícil tener un espacio de experimentos. A 10 años de su lanzamiento, el Laboratorio Europeo Columbus hace un lugar en su exterior para una nueva plataforma que ofrece acceso rápido, sencillo y económico al espacio. Bartolomeo buscará traer nuevos usuarios a la estación, incluida la comunidad de empresas emergentes y emprendedores espaciales, detalló la Agencia Espacial Europea en su página de Internet. Algunas de las áreas que se verán beneficiadas con la nueva plataforma serán la observación de la Tierra, telecomunicaciones, exobiología y meteorología espacial. La plataforma Bartolomeo, bautizada en honor del hermano pequeño de Cristóbal Colón, será un trabajo conjunto donde la Agencia Espacial Europea se encargará de lanzamiento, instalación y operaciones, mientras que la compañía europea Airbus Defense & Space financiará el desarrollo y promoverá la comercialización de la misión. La Agencia Espacial expuso que Bartolomeo se montará en la cara anterior de Columbus a 400 kilómetros de la Tierra y los usuarios disfrutarán de 10 gigabytes de enlace descendente de datos, suficiente para descargar una película de alta definición en 30 segundos. El lanzamiento de Bartolomeo está previsto para 2019 a bordo de una nave SpaceX Dragon, Notimex.